En la reunión en la vicepresidencia, el día jueves, hemos llegado a las siguientes conclusiones. Se ha exigido de que todas estas obras que están a punto de culminar tengan que ya de una vez priorizarse. Y es así que hay el compromiso respectivo para que se pueda concluir la fábrica de cemento. Justamente hoy día están con una conferencia de prensa, gracias a las exigencias que hemos realizado desde CONCIPO. En el aeropuerto y también en el hospital de tercer nivel. En el hospital de tercer nivel se ha también mencionado de que es importante que de una vez salgan las respectivas solicitudes de implementación de equipos. Para que esto sea a la par, que termine la construcción y se vaya implementando estos equipos. AISEN tiene que hacer todas las convocatorias para licitaciones. Aeropuerto. Nos tenemos que sentar con el viceministerio de obras públicas para de una vez gestionar los 25 millones. Nos den un plazo para que se pueda cumplir hasta cuándo nos van a entregar. Y que los vuelos de Potosí hacia distintas partes de nuestra Bolivia tengan que realizar lo antes posible. Hoy en la tarde nos van a dar una respuesta. Hemos exigido de que de una vez BOA tenga que empezar sus operaciones. Si no quiere BOA, lo vamos a hacer una invitación directa a Amazonas o a Ecojet. Entonces hoy pero nos llega la respuesta de que si Amazonas va a empezar o solicitamos a estas otras líneas. Con respecto al Cerro Rico, se ha solicitado de que tengan que exigir nuevas áreas de trabajo para nuestros operadores mineros, para los que trabajan ahí. Y estas áreas sean ya de una vez consolidadas. Y el litio, que si no es con los actores potosinos, mal se puede hablar de una industrialización del litio. Hemos exigido que lo primero como departamento necesitamos una ley de vaporíticos donde estén las cosas claras. Y además se mencione cuánto de regalías va a ser, en qué condiciones van a ingresar y que no estén entregando nuestros recursos por 70 años. Y para eso se va a invitar a la universidad o colegios de abogados para que estos puedan preparar la ley de vaporíticos a la par que ellos también puedan presentar. Choquehuanca mencionó que todos los errores del pasado tendrían que ser cambiados o nuevamente que sea bajo otro rumbo, pero que sea para que progrese Potosí y toda Bolivia.